. Son 33 años de vida, más de 20 cantando. Los quiero invitar a todos, muchas gracias. Gracias. Desde que tengo consciencia que Luis Miguel es mejor. Te necesito. Con el cielo las estrellas y el invierno al frío. Nosotros. Es espectacular. Igual nosotros crecimos con la música de él. La música romántica llega a todas las generaciones. Ha logrado llegar a todo el mundo. Don Miguel. Luis Miguel. Hoy es viernes 28 de noviembre. Son las 9 y 5 minutos de la noche. A mis espaldas el auto que trae al astro mexicano Luis Miguel. ¡Ven! 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 Está empezando este concierto de Luis Miguel. Por supuesto abre con la canción Vuelve. Todo esto lo vamos a revisar por supuesto a través de Canal 13. Luis Miguel en concierto. ¡Ven! 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 Fotografías y cartas de amor Sobre la mesa Y en mis recuerdos de nosotros dos En mi cabeza Cambia el dolor de mi corazón Olvida lo pasado Sabes que te hago solo Se acaba mi vida así Regresa a un mundo de sol Por favor, dupe mi amor El horizonte se tiñe de gris En primavera La medianoche se vuelve a vestir Sin una llena Cambia el dolor de mi corazón Olvida lo pasado Sabes que te hago solo Fuerte Se acaba mi vida así Fuerte Regresa a un mundo de sol Por favor, dupe mi amor Extraño tus besos Fuerte El horizonte se vuelve a vestir No no sé por vivir Oh, no, no, no Oh, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, 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 oh Yeah, oh, 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 yeah ¡Fuerde! ¡Saclara mi vida, Señor! ¡Fuerde! ¡Fuerde! El mundo de sol, su cuerpo de amor, vuelve de amor Abre las puertas, recuerda que los momentos llenos de pasión El amor de amor, llame tanto, tu corazón vive en canto La paz, quítame el dolor Abre las puertas, recuerda que los momentos llenos de pasión El amor de amor, llame tanto, tu corazón vive en canto La paz, quítame el dolor 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 Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para vosotros, nació del alma Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para vosotros, nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de ti, para vosotros, nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Recuerda en las mañanas abrigarte Todo el tiempo de cuidarte Que eres fácil de enfermar No vivas cosas locas Esas gente hacen estragos Si sales a la calle Te me cuidas en los vagos Si un día vas al mar Acuérdate de mí Ahora que te vas A tu pareja Dime Estás acostumbrada a ver la luna Y de flores no hay ninguna Que no haya sido de ti Ahora que te vas Me dejas tu suspiro que es de mí El alma que en un beso yo te di Te la puedes llevar Que al fin y al cabo siempre fue de ti Ahora que te vas Me guardas una noche para mí Llorando en mi almohada pienso en ti Ahora que te vas Ahora que no estarás aquí Me dejas tu suspiro que es de ti El suspiro que es de mí El alma que en un beso yo te di Te la puedes llevar Que al fin y al cabo siempre fue de ti Ahora que no estarás aquí Ahora que te vas La verdad es que te vas Ahora que no estarás aquí Estás a ver Y ahora que no estarás aquí ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora! Nadie Comprende lo que sufro yo Canto Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Preguntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Mi alma Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de su amor Te he buscado donde quiera que yo doy Y no te puedo hallar Para que haguen otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiera otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? El brillo de un cristal Tu silueta no dejaba de admirar Deseaba solo una señal Contemplaba tu mirar La hermosura era un sueño tan real Del que no quise despertar Y confundí las horas Sofriendo a solas Loco por tu amor Es lo que siempre amamos Es lo que yo he esperado Poema de amor Un nuevo mañana Es lo que siempre amamos Es lo que yo he esperado Poema de amor Un nuevo mañana Compartir la intimidad Fue sentir el ritmo de tu corazón Mientras hicimos el amor Apreciar la vida Desperte dormida Aquí a mi lado Aquí a mi lado Y cobijarte en mi calor Es confundir las horas Sofriendo a solas Loco por tu amor Es lo que siempre amamos Es lo que siempre amamos Es lo que yo he esperado Poema de amor Poema de amor Un nuevo mañana Es lo que me ha cambiado Es lo que me ha cambiado Es el significado Es el trajo ilusión Pasión y esperanza Es lo que siempre amamos Es lo que siempre amamos Es lo que yo he esperado Poema de amor Un nuevo mañana ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Es lo que siempre amamos Es lo que yo he esperado Un nuevo mañana Lo que siempre amamos Es lo que yo he esperado Es lo que yo he esperado Un nuevo mañana Es lo que siempre amado Es lo que yo esperaba Es un nuevo mañana Es un nuevo mañana No me dejaron 24 horas más tarde Pero quiero agradecerles a todos A todos y cada uno de ustedes Por estar conmigo esta noche De verdad Saben De verdad que no tengo palabras Para expresarles tanto cariño Que ustedes me han entregado siempre A todo el público chileno A toda la gente A todas las fans esta noche Decirles muy claramente Que yo nunca les fallaría Y eso lo saben Ustedes lo saben Los quiero mucho Los quiero mucho Los llevo en el corazón Gracias por estar conmigo Esta noche Son 33 años de vida Y más de 20 cantándoles Vamos a celebrar Vamos a hacer una gran fiesta esta noche Vamos a hacer una gran fiesta esta noche Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo suru basur Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras El deseo Cantan, vuela Vienen vanos Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde escondo un beso Un matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber Que es lo que hago Si contengo Mis instintos O jamás Te dejo vivir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras Si tú pudieras Un minuto estar en mí Tal vez te fundirías A esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Si yo habrá salvo a ti Y es que no sabes Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Y absorbes el espacio Y despacio Meses tuyos Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar A esta hoguera No sé tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Me logro despojar De tus besos Tus abrazos De lo bien que la pasamos No sé tú No sé tú Pero yo Quisiera repetir El cansancio Que me hiciste sentir Por la noche que me diste Y el momento Que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado A extrañar En mi alma En mi alma no te dejo De pensar Con la vida Con la gente Con la gente Mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Que se suelda mucha falta No sé tú Si alguna vez jugué al amor en esta vida Sin quererlo, sin pensarlo Si en ese tiempo de mis años inconscientes Quedó un alguien lastimado Ya lo he pagado, ya se ha saldado Con cada beso y el amor que te estoy dando Si de repente por ahí miré una flor Y me dio por arrancarla Si hubo un amor que sin reservas me dio todo Y lo di por ignorado Si estás saldado, lo estoy pagando Porque ahora ves que te acomodo entre mis brazos Y es contigo con quien duermo Y me duele la raíz de mis entrañas Que en beso antes que yo a alguien te daba Me cansino de pensarlo Si podrá al fin superarlo ¿Cómo duele que la luna no te la haya hecho un sellador? Que volaste hasta una estrella de otra mano Y si yo me he equivocado Por mi Dios que estás saldado Que es el día en que te ilume Y que te amé ¿Cómo duele que la luna no te la haya hecho un sellador? Y me duele la raíz de mis entrañas Que en beso antes que yo a alguien te daba Me cansino de pensarlo Si pudré al fin superarlo ¿Cómo duele que la luna no te la haya hecho un sellador? Que volaste hasta una estrella de otra mano Y si yo me he equivocado Por mi Dios que estás al lado Desde el día en que te tuve Y que te amé Y que tuve Y que te amé Y yo me he equivocado Y que viv�pe la luna no te la haya hecho un salón Y que te amé Y que te amé Y que te amé Me quedé sus palmas conmigo, Listo Al sentir tu calor, abrazándome, Me cego resplandó, Descubriéndote, En sentimiento pecho y total, El calor en la piel, una fuerte atracción, Te adoran los dos, Átame al corazón, Da tu corazón, Y en un beso, Tienes la amarte mujer, Una vez y otra vez. Dame tu amor, y sin afundirme en tu piel, Si me das todo tu amor, Podría llegar hasta un cielo, Dame tu amor, Solo dame tu amor, Dame más ganas en vivir. Dame tu amor, y sin afundirme en tu piel, Si me das todo tu amor, Podría llegar hasta un cielo, Dame tu amor, Solo dame tu amor, Dame más ganas en vivir. Dame tu amor, Dame más ganas en vivir. 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 Eso lo he querido Por haber amado a quien no le importa Sin todo sí Eso me siempre ha pedido no volver Como mamá capte mirada ¡Sale! Tu perfume en tu piel ¡Sale! Si nestas caricias como siempre te soñé ¡ SAN경O! ¡Sale! Como una bucha en el verano Suave, como transportas el placer Suave, sueltos clarizas Como siempre te soñé Suave como dice, suave cuando te soñé Suave, suave, suave Como siempre te soñé Suave, suave cuando te soñé Suave, suave cuando te soñé Como canta mi gente Suave cuando te soñé Suave cuando te soñé Suave cuando te soñé ¡Gracias! Estamos en medio del concierto de Luis Miguel, por supuesto la gira de su disco 33, disco que lo ha devuelto a la música pop. Nos vamos a unos comerciales, ya volvemos con más de este concierto de Luis Miguel. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso a ese pequeño corte comercial, seguimos revisando todo este concierto de Luis Miguel. Recordemos que estamos chequeando todas las canciones de su disco 33 y también algunos de sus éxitos. Esta es Luis Miguel en concierto en Canal 13. ¡Gracias! 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 Por el cambio de voz La gran mayoría de los hombres Pasamos por eso Y gracias a mi padre Que en aquel entonces estaba Conmigo Fue el que me Dijo debes de seguir cantando No dejes de cantar, sigue cantando Es importante Y si no hubiera sido por él Seguramente no hubiera grabado Estas canciones que creo que nos traen Muchos recuerdos a todos Hablas de repente Y tu disco suena suavemente Eres tan distinta Cuando vas saltando Entre la gente Por favor No hay nada más que amor La lluvia llueve El mar se mueve Y cada instante es tan distinto Pero no No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te va No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más El comienzo de una vida Una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo Corazón donde estuviste Arrodando triste y sin amor Te voy a evitar Te voy a evitar Te voy a evitar Ya tengo que olvidar Ya tengo que olvidar ¿Cómo tardes a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos a mujer Aún no te siento Déjate que tu cuerpo sea costumbre mi calor Entrégate mi prisionera La pasión muestra Y yo no muero ese amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos a mujer Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú ni yo No hubo promesas Ni juramento Nada, 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 nada Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La incondicional La que no esperé Nada, nada Tú, la misma de ayer 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 La incondicional La que no esperé Nada, tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicionada, la que no supe Nada, tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicionada, la que no supe Nada, tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicionada, la que no supe Nada, tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicionada, la que no supe Nada, tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué La incondicionada, la misma de ayer La incondicionada, la misma de ayer La incondicionada, la junt concernide Gracias por ver el video. 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 Que tristeza que tristeza agotamos y no por supuesto no 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 Quiero ser, un solo ser y estar contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso amor de lo quisiera Amorcito corazón, que sirve mi pasión por ti Compañeros en el bien, ni los años nos podrán Amorcito corazón, serás mi amor 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 Sin ninguna duda que todos recordamos las canciones más románticas de Luis Miguel Sin embargo en su repertorio también hay muchísimas canciones bailables Y precisamente eso es lo que revisamos en el siguiente bloque Mi corazón no está bien Siente el dolor, fuiste infiel Yo no sé ¿Por qué te has ido tú con él? Te canto todo el olvido ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer Y yo muy triste me he quedado Pensando solo el día y el ayer ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer Y yo muy triste me he quedado Y yo muy triste me he quedado Pensando solo el día y el ayer ¿Cómo dices? No me busques No me trabes Aunque insistas Ya es muy tarde No me pidas Que regrese a tu lado No puedo volver No No A mi lado No 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 Yo he entrado, yo he querido, yo muy triste me he quedado, siendo solo en el ayer. ¡Gracias! Susculpa, no siento tus caricias, ya no eres la misma. Acérdame, te veo tan distante, te siento tan distinta, pues hay dentro de ti nuestra mujer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. ¡Gracias! Ya no sé, 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 ya no sé... ¡Gracias! 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 Ya sé que no hay nadie que te diera lo que yo perdí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supieras amar De pronto te hagas La chica del bikini azul El bikini azul Cambio el color del mar Una y una más Enseñas mi oportunidad No te mueras Y no puedo fallar Tienes el pelo empapado isabel Cuando cae el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu facilidad, es tu cara, es tu pelo Son tus besos y me agradezco Cuando cae el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo Mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando cae el sol aquí en la playa Si tewięzco, mi delirio Es tu calumpir la rarely en la playa Gracias por la noche Santiago Hasta la próxima, gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video